Amigos de Glamour, muy buenas tardes. Oigan, estoy en un festejo súper bonito, pues la señora Esperanza Uyarzabal está cumpliendo 82 años y le prepararon una fiesta sorpresa y obviamente vamos a conocer todos los bonitos momentos que está pasando la festejada el día de hoy. ¡Compañen! Me encuentro en estos momentos con los hijos, con 7 de los 12 hijos de la señora Esperanza y bueno, el día de hoy le organizó una fiesta muy especial, por empezar, muchas felicidades y bueno, cuéntenme cuáles son sus nombres, por favor. Marina. Mi nombre es Marielena de la Torre Uyarzabal. Rodolfo de la Torre Uyarzabal. Guadalpe de la Torre Uyarzabal. María de la Hordes de la Torre Uyarzabal. Ana María de la Torre. Y Francisco de la Torre. Perfecto, oigan, pues ya los conocemos, ya tenemos el nombre de ustedes, pero ahora cuéntenme un poquito acerca de la fiesta. Son 82 años y realmente es un festejo muy bonito. Ya le trajeron mariachi, ya está el tamborazo. La comida muy rica, cuéntenos cómo se pusieron de acuerdo y sobre todo, para que ya no se enterara de la fiesta. Ay, pues la verdad, fue muy difícil ponernos de acuerdo sobre lo de la comida porque, pues, diferentes gustos, pero pues al final salió todo bien y pues fue una rica birria, arroz, fripoles, unos ricos hot dogs y pues, dentro de lo que cabe, la variedad. Muy bien, la verdad, como dicen, tienen variedad en música, tienen variedad en comida, pero la verdad, lo que no es variedad es el cariño que tienen con ella. ¿Qué es para ustedes, pues, ser hijos de la señora Esperanza? ¿Cómo ha sido esta parte de su vida junto con ella? Ah, pues muy felices, sobre todo que la queremos mucho. A veces no se la demostramos, pero sí la queremos mucho. Y para hacerle todo esto, pues, entre todos. Claro que sí, entre todos se tuvieron que poner y, pues, todos sacar un billetito ahí de la bolsa, ¿verdad? Porque... Saludos de allá. Ah, hablando de eso, ¿tienen familiares en Estados Unidos algo que quieran decirle a ellos que lo están y van a ver desde allá? Pues, que nos hicieron mucha falta, en especial a mi mamá, todos mis hermanos que faltan y, pues, que nos dio gusto poderle realizar esta fiesta sorpresa y que la queremos mucho, la amamos. Excelente, oiga, pues, qué bonita familia, de verdad, yo sé que la música ya tiene que seguir corriendo, así que vamos a conocerla y nosotros seguimos con más aquí en Glamour. Es que todos somos familia, son nietos y yernos, pero pura familia. Pues ya es hora de bailar, muchachos, vámonos. Gracias, seguimos. Gracias. Y es momento de que ustedes conozcan a la festejada y, sobre todo, que escuchen las bonitas palabras que ella tiene para sus familiares y sus invitados el día de hoy. Muchísimas gracias por estar aquí. Lo agradezco a toda mi familia, a mis hijos y mis hijas. Me dieron una sorpresa muy bonita, muy hermosa, lo que nunca. Se los agradezco mucho a mis hijas, mis nietos, mis nietos. Yo soy Hilda Oyashabal, hermana de la señora Esperanza Oyashabal. Este, vine a su fiesta porque le quería dar ese gusto. Y la quiero mucho y somos tres hermanos los que quedamos y quise darle ese gusto a mi hermana de estar con ella. Y estoy muy contenta por lo que sus hijos le ofrecieron, ya que ella ha dado la vida por sus hijos siempre. Nada más gracias a sus hijos por lo que le dieron a su madre. Muchas gracias. Muchas gracias, es todo. Muchas gracias, muy amable. Te quiero mucho. Y así fue como se vivió la fiesta sorpresa de la señora Esperanza Oyashabal. Muchísimas felicidades a sus hijos, a su familia, pero sobre todo felicidades por ese gran cariño que el día de hoy le demostraron a su mamá con sus 82 añitos cumplidos. Muchísimas gracias por permitirnos estar en esta fiesta. Y también agradezco las imágenes de Jairo Maldonado. Yo soy Erick Martínez. Seguimos con más en el estudio. Adiós. 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 Adiós.